Salve Fratribut, estamos desde esta subsección crónicas endiabladas y que estamos enchilados Estamos enchilados A ver, nada más te voy a decir algunos números Mal éxito, y ahí lo platicamos Toluca FC De los últimos lleva 7 partidos sin ganar De los cuales ha ganado solamente 4 de 21 puntos Han sido 4 empatados, 3 perdidos En el partido contra el León, que fue el más reciente ese día domingo 47% de posición del Toluca contra 53 de León 7 remates del Toluca, 1 solo al arco Mientras que el León tuvo 4 Tengo 11 remates y 4 al marco A ver, ahí te va la pregunta Primero, ¿qué pasa con este Toluca? ¿Qué pasa desde el partido contra el América? ¿Y qué ha pasado estos 7 partidos? ¿Cuál es tu opinión de qué está pasando? Yo creo que hay dos cosas Uno, en la mitad de esos 7 juegos ha habido un mal planteamiento táctico Como fue en el caso de Chivas y en el juego de Santos que luego retomaron el segundo tiempo El único partido que ha ganado Chivas desde su cambio de entrenador Pues ese Sí, sí, correcto Y la otra, veo un equipo displicente Es lo que veo Así de simple A eso también hay que echarle parte de culpa al cuerpo técnico Sí, totalmente Entonces, entre la displicencia y los errores de planteamiento de partido Yo creo que ese es el resultado Muchos lesionados Muchos lesionados Y bueno, el delantero Gamboa que entró al final Se estaba calambrando Se jugó 10 minutos Bueno ¿Pero no llama la atención de tanto lesionado? Sí, sí, claro Y además la tercera que te diría es que la falta de contundencia Bueno, de inoperancia ofensiva Empezando por Canelo Sí Ahorita, como lo ves ¿Para qué está ese Toluca? ¿Y en qué lugar crees que quede? Porque como se dan las circunstancias Puedes llegar hasta quedarse a noveno lugar Yo creo que va a quedar entre el 4 y el 8 Pero con el peligro de que No, bueno No te la pierdes, ¿no? Entre el 4 y el 8 No, puede quedar en el 9 O puede quedar en el... No sé Yo creo que va a quedar como en el 6 aproximadamente Sí, yo calculo que entre el 6 y el 7 Muy bien ¿Y para qué le haces este Toluca? ¿Para no más llegar a eso? No, yo creo que aún así Digo, tiene los elementos Y ya vimos que De que quieren jugar Lo tienen en fútbol Entonces yo creo que les puede alcanzar Para la semifinal Pero Va a depender mucho precisamente De la pregunta anterior ¿En qué lugar termina? Bueno, pues esperemos que contra el Puebla Por fin pueda ganar Si se rompa esa malaria Que trae de 7 partidos Para llegar bien a Ya sea al repechaje O esperar la liguilla Pero bueno Ahí estaremos comentando Estamos en contacto Gracias Eufóricos Gracias Maléctitum Es viernes por la noche Viernes 7 de la noche Correcto No olviden el cambio de horario Gracias, saludos Los piden No olviden el cambio de horario No olviden el cambio de horario Gracias, saludos Gracias, saludos